Como todos los años, estamos con Mario May en la Plaza Pereira. Ajá, sí, estamos nuevamente aquí en la Plaza Pereira año 2020, una vez más, un año más, una temporada más acá en San Clemente. Me encanta, me encanta, me encanta, es así. Bien, estás con Pinocchio, como todos los años, el circo 3D. Exactamente, sí, el circo 3D de Mario May y Pinocchio es el nombre completo del espectáculo. Acá, en realidad, actuamos dos personas, una real y otra virtual. Pinocchio es un personaje virtual. Yo le digo que es el primer y, por el momento, único payaso virtual del mundo, porque él no actúa acá en la escena, él no es físico, él actúa desde la pantalla. Ahora, en este momento, justo hay un socotroco, que es una estructura, que después les voy a explicar qué es lo que hacemos con eso. Pero atrás hay una pantalla, una pantalla gigante, donde puede actuar Pinocchio, que es un personaje virtual. Y este año vine con algunas cositas nuevas, no traje un espectáculo completo, pero sí traje un nuevo personaje. No sé si ustedes lo vieron, se llama Super Antiplástico. Super Antiplástico es un superhue, como digo, un superhue ecológico. Viene, obviamente, a luchar en contra del plástico, ya que, como sabemos, y también está como en boca, se está hablando, que el plástico es tremendo, lo que le está haciendo al planeta. Y, bueno, este superhue viene a traer como un mensaje de ecología, ¿viste? A usar menos plástico, a reducir, habla de las tres R's, a reducir, reciclar y re... Decime cuál es la otra. Y reutilizar, gracias. Siempre me olvido. Por eso le pregunto al público. En realidad no lo quiero hacer el participativo, porque me olvido, en realidad. Así que, bueno, están todos invitados. Este superhue además trae una nueva disciplina, que yo nunca había hecho antes, que es la arquería. El tiro con arco. Sí, empecé a practicar arco y flecha el año pasado, ya hace años que quería hacer. Y, bueno, este año empecé a practicar y terminé armando un personaje, esto, con este mensaje de ecológico, de ecología. Y, bueno, esto que se ve atrás es una estructura donde yo pongo un panel y donde yo tiro flechas. Así que están invitados a venir. Ya el año pasado también empecé a hacer otro personaje que se llama Choni. Choni es un artista marcial que también viene a dejar un mensaje. A mí me parece ya desde hace un tiempito que me pareció como importante venir, ya que estoy en un lugar donde un montón de gente que me está viendo. Yo sé que un rol muy importante de los artistas, en el caso de los humoristas como nosotros, es hacer reír. El hacer reír no es simplemente, bueno, se matan de risa, la pasan bien. Bien, yo creo que la acción, el objetivo del humorista es hacer, es decir, sabemos que la vida hasta por momentos es difícil, ¿viste? Y el humorista, aquella persona que te hace reír o aquello que te hace reír, es necesario para aflojar un poco. Para aflojar las emociones, para sentirse un poquito bien y después, bueno, seguir la vida que a veces es bastante difícil. Y lo que me pareció, que además de esto, de hacer esto por la gente, de alegrarla, de hacerla reír, de que la pasen un buen momento, me pareció que era importante, ya que hay un montón de gente que me está mirando, dejar un mensaje. Hay un montón de cosas que la gente normalmente no sabe, ¿viste? Por ejemplo, a mí me parece importante que los niños sepan la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. ¿Viste? El secreto bueno es un secreto que a uno lo divierte, mantiene secreto, algo lindo. El secreto malo es cuando ya algo que no se cuenta les provoca una incomodidad a los niños, ¿no? Les provoca una tristeza, una angustia y lo tienen que mantener en secreto. Esos secretos malos vienen de abusos, de abusos que son tremendos. Entonces, el mensaje que da este personaje de Yo Decía Choni es, basta de secretos malos. Entonces, esos secretos malos no tienen que existir, por eso insiste este personaje en que los niños tienen que hablar y tienen que decir lo que les pasa, tienen que contar, tienen que decir lo que sienten con respecto a estas cosas. Entonces, me pareció importante dejar ciertos mensajes. Bueno, el otro, la ecología, ¿viste? El personaje, este otro, habla del consentimiento, ¿viste? Dice, nadie puede hacerles nada a ustedes sin que ustedes les den permiso, ¿viste? Entonces, me pareció importante, bueno, ya que tengo, no sé, 300, 500 personas viéndome, dejar ese mensaje. Bien, sí. En especial hablando de este personaje, Johnny, yo estuve viendo el show y vi que no solamente le das el mensaje a los chicos, sino también a los grandes que ya no se tienen que callar más. No solamente es para los chicos, también para los grandes y que apoyen a los chicos también. Sí, 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 exactamente. Estamos en un momento bastante importante en esto. Bueno, en lo más popular, lo que se vio en la tele fue lo de Telma, siempre me olvido el apellido. Telma? Fahín. Fahín. Fahín, Fahín. Bueno, Telma, Telma, que bueno, ella contó algo y fue apoyada por un colectivo de mujeres, de actrices. Entonces, y bueno, y esto lo que sucedió fue un caso de miles de casos que hay, pero lo que sucedió en este caso es que pudo ser visible, se visibilizó. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que visibilizar estos hechos. Lo que tienen esos hechos es que son los secretos malos, los llamados secretos malos. Y se mantiene como, bueno, nadie dice nada, no pasó nada, viste, el no pasó nada, me parece como muy terrible. No solo en casos de abusos, en casos de emociones también con los niños, viste, a un niño se golpea, por ejemplo. Yo tengo una hija que tiene 7 años. Los niños se golpean todo el tiempo y una cosa muy común que dicen los adultos, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y el niño, perdón, yo ya me metí en crianza ahora, me fui del espectáculo y me metí en crianza. El niño siente un dolor emocional y físico. Y si viene un padre y le dice, no pasa nada, en su cabeza le hace un cortocircuito. Porque la palabra de los padres es muy importante para los niños. Entonces, si de repente siento dolor, pero me dicen que no pasa nada, pero siento dolor, pero no pasa nada, les hace así. Entonces, ¿cómo pueden hacer cuando sean grandes que les sucede algo y lo van a seguir manteniendo secreto porque no pasó nada? Y pasan, pasan un montón de cosas. Por eso me parece importante que los niños expresen sus emociones. Por eso yo insisto con eso, que hablen, que cuenten cómo se sienten, viste. Y los adultos también, también tenemos una crianza cuando somos niños del no pasó nada, viste. Entonces me parece importante también poner mi granito de arena a esto, a no callarse más. Hay un montón de cosas que hay que hablarlas. Hay emociones que están ocultas, que están como reprimidas, así no hay que llorar, no hay que sentirse mal. Bueno, ya pasó, ya pasó. Y hay un montón de cosas que no pasaron. Entonces, por eso me parece importante hablar. Siempre hablar sana. Bien, entonces Mario May, dejando un mensaje aquí en la Plaza Pereira, contanos los días y horarios en los que estás. Bueno, igualmente yo me metí en temas de crianza, me metí en temas que para mí me resultan muy importantes, pero también en espectáculos de humor. Claro, es un espectáculo humorístico, es un espectáculo donde hago, como decía, disciplinas circenses, la arquería. Está en el circo hace muchos años. Este Choni también tiene un elemento con una bolsa de boxeo que hace malabares. Entonces, sí, es un espectáculo familiar. Es a la gorra. Estoy todas las noches acá en la Plaza Pereira. Hay tres horarios en la Plaza de espectáculos. Es a las 9, a las 10 y a las 11. En estos tres horarios nos vamos turnando con el grupo de al lado que se llama los Transumantes. Transumantes Circo, unos días ellos hacen a las 9, yo a las 10 y ellos a las 11. Y otro día, al revés, yo hago a las 9, los Transumantes a las 10 y yo a las 11. Por ejemplo, hoy es uno de esos días. Ahora, en un ratito, yo me voy a la peatonal, voy a buscar gente y arrancamos la segunda función. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Rosana.